¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto reencontrarnos. Ya estamos listos para hacer una estupenda transmisión. Sé que hay mucha expectativa. La generamos ya durante esta semana. Vamos a tener una gran conversación y sin duda vamos a tener un gran debate. Estamos muy contentos de que todos ustedes puedan participar. Les doy entonces cordialmente la bienvenida a este debate Energía Presidencial. Con ese mismo hashtag pueden comentar sus apresiones, sus impresiones a través de las redes sociales o a través de las plataformas que ustedes utilicen. Hashtag entonces Energía Presidencial. Este debate es convocado y organizado tal como ya lo había explicado por Escenarios Energéticos 2030. Nos parece absolutamente trascendental e importantísimo debatir sobre un tema como es la energía tan relevante para el desarrollo económico, no solo económico, social, cultural de cualquier nación y por supuesto Chile en este caso no es la excepción. Sabemos que es un momento histórico el que estamos viviendo. Tenemos elecciones presidenciales. Ha habido mucha conversación, bastante debate. Hoy día mismo se está produciendo un debate radial de Archie y queremos recoger nosotros estos puntos tan relevantes que a ustedes les interesan. Nuevamente les agradezco por estar conectados con nosotros y vamos de inmediato a presentar a los representantes de las candidaturas que tuvieron la amabilidad de estar nuevamente hoy día con nosotros. Así es que los voy a presentar por supuesto y además aprovecho de explicarles a ustedes el esquema de este debate. La única diferencia es que en esta oportunidad vamos a ir directo a las preguntas. Cada uno de los representantes de los candidatos va a responder preguntas que hemos dividido en tres bloques temáticos donde hemos definido también cuáles son allí las áreas del interés de ustedes, del sector y por supuesto también de nosotros. Y ahí entonces en estos tres bloques temáticos tendremos dos preguntas para cada uno de los representantes de los candidatos que deberán responder en un tiempo limitado de tres minutos que yo voy a ir monitoreando aquí a través de mi celular. Y luego vamos a establecer más preguntas. Así es que todo lo que ustedes quieran comentar a través de este hashtag, decirnos, preguntar, por favor bienvenido, solo nos nutre de información y así podemos hacer este debate o esta conversación un momento mucho más rico en términos de contenido. Les presento de inmediato entonces a los participantes. Está con nosotros Javiera Keter de la candidatura de Gabriel Boric, ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile Master Energy Systems de la University of Melbourne. Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado eléctrico, principalmente en el desarrollo de proyectos de generación, desarrollo de políticas públicas, normativa técnica y reglamentaria del sector eléctrico. Javiera, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos los que están detrás de esta, levantando este evento. Es muy relevante poder posicionar los temas de energía. Agradecer también al escenario energético por el trabajo que he hecho en estos 10 años, más de 10 años. Y además saludar al resto de los invitados y a todas y todos los que nos están mirando. Muchas gracias, Javiera, nuevamente por tu tiempo. Julio Vergara está con nosotros, representante o líder de la candidatura de José Antonio Kass, ingeniero mecánico con un doctorado, máster en ciencias del Massachusetts Institute of Technology y MBA de la Universidad Adolfo Ibañez. Fue miembro del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es profesor de ingeniería de la energía, transporte y gestión de la tecnología en programas de posgrado. Julio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Soledad. Un saludo también al escenario energético y a los organizadores del debate, a Javiera, Ramón y a Marcelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos ahora a Marcelo Mena, representante de la candidatura de Jasna Probost, ingeniero civil bioquímico, PhD en ingeniería ambiental, postdoctorado en el Centro de Política y Ciencia de Cambio Climático del MIT, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ex ministro y subsecretario de Medio Ambiente y ex gerente de investigación en cambio climático del Banco Mundial. Bienvenido también, Marcelo, gracias por estar con nosotros. Activa tu micrófono. Todavía yo no te escucho, espérame. Sí, yo creo que ahí tenemos un problema con Marcelo, lo vamos a solucionar de inmediato para poder escucharlo bien. Y estamos también con Ramón Galás, candidatura de Sebastián Siche, el director y socio fundador de Valgiesta Nueva Energía, ingeniero con más de 25 años de experiencia en el sector energía, experto en regulación y políticas públicas. Ha sido consultor en temas de energía para el Banco Mundial, el BID y la OEA, entre otros. Ramón, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí nuevamente. Activa tu micrófono. Ahí sí. Sí, hola, Soledad. Gracias por la invitación. Gracias al escenario energético 2030. Creo que esta iniciativa es tremendamente importante. La idea es debatir ideas respecto de la visión que tenemos, ¿verdad? Para el sector. Compartir nuestras propuestas, explicarlas dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Así que súper agradecido y súper contento de estar aquí. Saludo a todos los panelistas también que me acompañan. Súper. Muchísimas gracias, Ramón. Bien. Vamos de inmediato entonces al contenido y también a las preguntas. Ya les expliqué el esquema del debate. Tengo ya conocimiento, además, más acabado de cada uno de los programas de gobierno de ustedes. Lo hicimos como tarea antes de la presentación de este debate, pero ahora, como ya los he escuchado en la versión anterior, tenemos más ideas para compartir con ustedes. Bien. Vamos con el primer bloque que es mega sequía, cuentas eléctricas y calidad de servicio. Ha sido noticia en las últimas semanas. Lo denominamos no como una tormenta perfecta. Tenemos una mega sequía que está enfrentando nuestro país, muy cruda, muy dura, afectando a muchos tilenos. Y se ha reducido la generación y la reserva hidroeléctrica a propósito de esto. La crisis energética global, en el contexto de pandemia, con un importante aumento de los precios, tanto del gas natural, el carbón y también el petróleo. El avance en el retiro de las centrales a carbón, algo que ya estaba pactado. La falta de avances en la regulación para dar señales adecuadas de inversión para mayor flexibilidad al sistema eléctrico ante la penetración renovable y desafíos logísticos en puertos, transportes respecto de los combustibles. Y todo esto se ha traducido finalmente en una estrechez de generación eléctrica. Esto se ha debido enfrentar de forma paliativa mediante una generación de unidades diésel, ya sabemos, más caras y también más contaminantes. Asociado a esto hay un problema de transmisión. Siempre se dice que la transmisión es evidentemente anterior a la generación o debe anteceder a la generación. Pero en la práctica ello no se da. Hay demoras en la licitación de proyectos de transmisión junto a trazos en su construcción y esto ha provocado que se generen severos cuellos de botella. Vamos de inmediato entonces con la pregunta que es para todos los representantes de los candidatos. ¿Cómo propone enfrentar la estrechez de energía en el corto plazo? Porque sabemos aquí que podemos hablar mucho de proyectos a largo plazo, por lo que necesitamos enfrentar este escenario hoy. ¿Y cómo se equilibra esto con las decisiones que se requieren para lograr un futuro energético carbono neutral, como queremos, descontaminado y accesible para nuestro país? El orden alfabético es, contesta Javiera, luego Julio, Marcelo y Ramón. Javiera. Muchas gracias. Quiero confirmar solamente que se escucha bien el audio para no tener ningún inconveniente. Perfectamente. Te escuchamos perfecto. Comparto con lo que decía Soledad de que faltan las señales que nos impulsen a hacer frente a la crisis climática que nos está golpeando con hidrología muy cerca, cada vez más consecutiva. Una pobreza energética que se ha visto acentuada producto de la pandemia y enfrentar los precios altos de los combustibles, que hoy, por ejemplo, se ven consecuencias en Europa, en los países europeos y en el Asia. Esto nos hace pensar que necesitamos una descarbonización acelerada, necesitamos hacer los cambios y queremos que en nuestros cuatro años poder sentar las bases para estas transformaciones, transformaciones que son necesarias. Y pensando en el corto plazo, queremos un sistema sostenible y avanzar hacia él, haciéndonos cargo de los impactos que tienen en los recursos naturales y en las comunidades. En el corto plazo necesitamos avanzar en un trabajo conjunto con todas las entidades del sector, llegando a acuerdos y también impulsando los cambios para afrontar los desafíos que tenemos en el corto plazo de una posible estrechez energética, respetando bien los límites de la institucionalidad de cada uno de los actores. Queremos en el corto plazo utilizar todos los mecanismos que están vigentes hoy en día. En el tema de la transmisión, podemos usar lo que ya está en la ley, como son las licitaciones de transmisión, empujar a licitaciones que sean con mecanismos de tecnologías que se puedan implementar en el corto plazo o también las de obra urgente. Necesitamos ampliar la capacidad de las redes de transmisión en el corto plazo con sistemas de almacenamiento o sistemas tecnológicos. En el tema de la generación, por ejemplo, necesitamos revisar y profundizar el tema de los servicios complementarios, las definiciones que están hasta hoy en día, para que así puedan las energías renovables poder aportar en esta transformación, aportando con flexibilidad e inercia al sistema. Todo esto creemos que se puede desarrollar en un plazo de uno o dos años y también esto, como decía antes, viene acompañado de usar los mecanismos y la institucionalidad vigente. Para cerrar, me gustaría acentuar que todo esto se tiene que hacer con un pilar de solidaridad, porque si bien en el corto o en mediano plazo los precios pueden aumentar, esto trae muchos beneficios a futuro y en el largo plazo. Creemos que las nuevas tecnologías tienen que avanzar a pasos muy acelerados para enfrentar esta estrecheza energética que podríamos enfrentar. Necesitamos hacer un trabajo conjunto con todos los actores. Actores al que convoca también, ¿no? Escenarios energéticos 2030 con el trabajo que hace durante todo el año y este debate es un ejemplo de eso. Julio Vergara, es tu tiempo, te escuchamos. Solo tres minutos para la respuesta. Gracias, Solea. Se ve complejo. Al mediano y largo plazo, el mundo va a tener que reducir emisiones de combustibles, reducir también su dependencia de los combustibles fósiles, van a estar volátiles, se van a encarecer hasta su agotamiento estadístico. Y eso también aplica a Chile. Y mundialmente la demanda de combustibles se contrajo con la pandemia, se instaló el teletrabajo, que es algo real hoy día, que implica menores consumos. De hecho, mi auto todavía tiene benzina, que lo llené en febrero del año pasado. Pero eso no se termina acá. Como comentábamos antes de ayer, la crisis del mar de China se ve mal. Persiste una lucha por hegemonía política. Hay varios países preocupados por el tema de Asia. No sorpresa el proyecto submarino nucleares de UCAUS. Mientras tanto, Putin moderniza su flota de rompehielos, que van a cortar los trayectos entre Europa y Asia en varios días. Los combustibles se encarecen por la recuperación de la demanda, el crudo sube a 80 dólares. En fin, se frenó la producción, cuesta la reposición de la producción y se que le entra en varios países. Y eso arrastra al carbón, por cierto, que se ve menos atractivo, y el gas natural también se ha encarecido. Justamente, nuevamente, por temas con Rusia, los suministros de combustibles a Europa y por menos viento en Europa. Entonces, todo eso afecta a la inflación global y eso itera en la demanda. Entonces, ahí estamos como en un loop dando vuelta y, por lo tanto, la transición energética se justifica alejándose de los fósiles para, además, reducir las emisiones globales. Y eso también tiene efectos locales, por cierto, que arrastra las tasas para controlar las inflaciones, frena la economía, ya ha pasado. Y la pregunta es qué pasará si se estabiliza la producción de crudo y carbón. Y gas natural, por cierto, con varios países que están en la misma para... Se pueden controlar los precios por parte de la OPEP, pero eso puede simplemente complicar la recuperación global y nosotros tenemos un problema en los temas económicos. Así que, lógicamente, nos vamos a ver afectados por ese complejo panorama. Bien, Julio, muchas gracias por tu respuesta. Es tiempo de Marcelo. Marcelo, activa el micrófono, entonces, para que te podamos escuchar. No. Espérame. Vamos, ok. Vamos a ir con Ramón Galás, ¿les parece? ¿Sí? Tomamos a Ramón con su respuesta para luego participar e introducir también a Marcelo Mena. Ramón, por favor, activa tu micrófono y recuerda que tienes tres minutos. Gracias, Soledad. Bueno, primero, creo que es importante distinguir dentro del corto plazo lo inmediato del corto plazo. Y de inmediato para mí es 2022, ¿verdad? Y el largo plazo, y el corto plazo, perdón, de aquí al 2022, 23, 24, más o menos para que tengamos una idea. Y hoy día, Soledad, describiste muy bien cuál es la situación de estrecha energética, crisis, sequía enorme, ¿verdad? Permanente, más extensa, etcétera, etcétera. Y para eso, yo creo que lo importante y lo primero que hay que decir es que nuestro sistema eléctrico hoy día tiene suficiencia para poder abastecer el suministro eléctrico. Hoy día tenemos 28.000 megawatts de capacidad instalada, ¿verdad? Cuando tenemos una demanda máxima de 11.200, 11.300, más o menos. Bueno, sin embargo, hemos visto que nos hemos visto enfrentar a una serie de estrechezas que se han traducido en altos precios, ¿verdad? E incluso en el mes de agosto una publicación de un decreto de racionamiento preventivo que apunta justamente a buscar soluciones en ese sentido. ¿Qué proponemos nosotros? Primero, para lo inmediato, utilizar las herramientas que tenemos. El sistema existe, sin embargo, debemos avanzar en utilizar las tecnologías que tenemos disponibles. Tecnologías de automotrización de genetación, potenciamiento de líneas y subestaciones existentes, la instalación del sistema de almacenamiento rápido, de manera que aprovechemos bien los recursos que hoy día disponemos en nuestro país. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo anterior debe ser complementado, ¿verdad? Con una administración correcta, adecuada o eficiente de los recursos que disponemos. El uso del agua, el uso del gas natural es tremendamente importante y por eso la función del coordinador eléctrico nacional es primordial en este sentido. Y vamos a poner foco en ese punto también. Ahora, en el corto plazo hay que implementar ciertos instrumentos que deben apoyar, ¿verdad? Para que este desafío tenga una solución estructural en el largo plazo. Lo primero, ya lo mencioné, optimizar el funcionamiento del coordinador eléctrico nacional. Queremos más transparencia, mayor control y monitoreo, ¿verdad? Lo que se está haciendo, conocimiento, los procedimientos que se están aplicando son importantes y hoy día vamos a avanzar en ese sentido. Pero más importante que eso, o tan importante como eso, tiene que ver con las alternativas que tenemos tecnológicas. Y en ese sentido vamos a impulsar, quiero ser súper claro, una ley de fomento a los sistemas de almacenamiento. Tal cual como se hizo con la ley de energías renovables, vamos a impulsar esta ley porque entendemos que el mercado va a llegar con respuestas. Pero esas respuestas probablemente lleguen un poquito tarde. Sin embargo, con una buena política pública bien diseñada probablemente logremos atraer, ¿verdad? aquellas soluciones que hoy día necesitamos de manera útil. ¿Qué es verdad, no? Pero con función. Finalmente, sí, finalmente vamos a revisar el mercado de servicios complementarios. Es un tema pendiente porque la flexibilidad del sistema es fundamental para poder administrar las contingencias de corto plazo como las que tuvimos en el mes de agosto de este año, donde tuvimos una estrecha energética importante. Y es más, si es necesario y hay que avanzar una ley de flexibilidad en todo el sistema, también lo vamos a hacer. Con todo, la transmisión, ¿verdad? Es fundamental. Sin transmisión no hay transición energética ni descarbonización. Vamos a acelerar los procesos de manera de potenciar la instalación existente y acelerar ese proceso mediante cambios metodológicos, que eso se puede hacer sin cambiar la ley, ¿verdad? Y, junto con eso, nuevas obras de corto plazo o urgente de manera de dar respuesta a lo que hoy día estamos enfrentando. Bien, Ramón, muchas gracias. Vamos de inmediato con Marcelo Mena. ¿Marcelo? Sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, sí. Sí, sí, pues, ha hecho como 200 zoom, pero está con la forma de lo que no se ha dicho. Oye, mira, lo primero que todo quería agradecer la invitación y saludo a los que están en este debate. Muchas gracias, Soledad, por la invitación. Quería, primero que todo, comentar de que una de las razones por la cual estamos hoy día con este alza de precio y esta inestabilidad tiene que ver con haber ignorado una crisis climática y haber dependido de la importación de combustibles fósiles, contaminantes y sucios. Y, por lo tanto, también la candidatura de la senadora Proboste apunta a una matiz 100% renovable al 2035, en el cierre anticipado las termolétricas de carbono el 2030, y así dejar esa dependencia. Pero tampoco lo condicionamos, como lo hace la candidatura de Kast, a que se compruebe que el cambio climático exista. Para eso están los informes del IPCC. También apuntamos a una carbono neutralidad con reglas claras y con una regulación de mercado que fomente la participación. Cuando el sector privado compita con igualdad de condiciones, sin beneficio a los contaminantes, que hoy día son beneficiados por regulaciones que van con sesgos contrarios a las renovables. Pero para poder avanzar en esto, tenemos que empezar a, primero que todo, acelerar la conexión de proyectos que ya están avanzando. Eliminar la burocracia administrativa que está asociada a esto. Para eso nosotros creemos que es fundamental fortalecer el servicio de evaluación ambiental con su evaluación, pero también crear lo que intentó hacer el GPS, pero en forma bastante ilegal, que tiene que ver con una dirección de gestión de proyectos que acelera el trámite de permisos ambientales sectoriales para proyectos que ya tienen su permiso en mano. Y también eso permite concretar la inversión en corto plazo. Y fortalecer también el Consejo de Bienes Nacionales, que también es un cuello de botella en la aprobación ambiental de proyectos que son buenos para el país. Acelerar también la interconexión de proyectos PMGD, netbilling, instalación de ese tipo. Y realmente valorizar en forma correcta lo que es la energía hidráulica, no sobreutilizarla para quedarnos con un escenario estreché en la cual dependamos del diésel en particular. Y de esa misma forma también empezar a planificar esto con un clima que realmente es el que tenemos. Un clima que está cambiando. Y por lo mismo también tenemos que empezar a dotar de mejor fortaleza y resiliencia en otros puertos, que están causando también en cierta forma esta estrechez, porque impide que atraquen buques con gas natural, etc. Así que por lo tanto, esas son las medidas que en el corto plazo tienen que tomarse. Para transmisión, yo creo que también es fundamental repotenciar línea de transmisión existente, fomentar el almacenamiento, porque claramente va a ser importante que coincida el sistema de transmisión con la generación y por tanto los centros de consumo en sistemas de PMGD o solares con repotenciamiento en baterías de respaldo. Y por cierto, también trabajar y usar la ley de franja y la regulación ambiental estratégica para poder realmente bajar el nivel de conflictividad. A mí me tocó, junto con el ministro Rebolleo, la recta final del proyecto Cardones-Polpaico, fundamental para traer energía renovable del norte al centro. Tenemos que empezar a trabajar con eso. Y la verdad es que perdimos mucho tiempo y al final vamos a estar lamentándonos de una materia energética que se continuó, no para darle resiliencia al sistema, sino que más bien limitar en el corto plazo en las bajas de energía, pero que a la larga significa que el sistema es más caro porque no le dimos peso a las renovables de base como CCP o con vehículo de almacenamiento. Claro que sí. Marcelo, muchas gracias por tus apreciaciones. Seguimos en este, que es el primer bloque, Mega Sequía, Cuentas Eléctricas y Calidad de Servicio. Vamos de inmediato con la segunda pregunta para todos ustedes. El marco regulatorio de distribución data de hace casi 40 años, lo que es muchísimo. En su momento, por supuesto, empujó una expansión del sistema, pero hoy día la verdad es que eso ya no es necesario y hay que concentrarse en mejorar la calidad del servicio, la resiliencia también de las redes, dar cabida a nuevos agentes también, comercializadores de energía. Ustedes mismos lo abordaron hace algunos días, el prosumer, ¿no? Y a nuevas tecnologías también de generación distribuida. Estamos hablando de acentos que tenemos que poner en electromovilidad, en eficiencia energética. Desde hace dos gobiernos ya que se viene trabajando una reforma en el sector de la distribución eléctrica, pero sabemos aquí en el sector que aún no hay grandes resultados al respecto. Y a la anterior se añaden otros problemas heredados como son el impacto que tendrá el fin del precio estabilizado introducido durante el estallido social y algo muy relevante, la Ley de Servicios Básica, que fue aprobada durante la pandemia y que arrastra una morosidad que se estima en más de 800.000 clientes, los que en algún momento van a tener que enfrentar esta deuda. Vamos de inmediato entonces con la pregunta, ¿qué prioridad le dará su candidato a los cambios en distribución en un gobierno, en un eventual gobierno, por supuesto, y cómo piensan enfrentar el problema de los precios de la electricidad en la ciudadanía, que pegan muy fuerte? Javiera, partimos por ti. Gracias. Soleá, muy buena la introducción. Aborda todas las temáticas y todas las preocupaciones que nosotros compartimos desde el programa de gobierno de Gabriel Boric. La distribución tiene un impacto directo en todas las personas y en los hogares. Se ve reflejado la falta de desarrollo que ha tenido, como bien decía, de los cambios legislativos para impulsar la entrada de nuevas tecnologías y mejorar la calidad de servicio. Este gobierno comenzó una reforma a la ley de distribución, la que en cuatro años aún no tenemos resultados. Y estamos llegando tarde, y muy tarde, y este llegar tarde impacta directamente en los hogares, especialmente en los hogares en regiones. También creemos que la competencia y el libre mercado no siempre son la mejor solución para todos los problemas. Vemos ejemplos donde pocos actores, barreras de entrada, más clientes o consumidores pasivos, trae problemas a los mercados, trayendo posiblemente aumentos de precios. Muchas familias del país se están preparando cuando tienen electricidad, se están preparando para un corte, especialmente hogares de regiones. Tenemos ejemplos, como en Bitacura, mirando un horizonte de un mes. En Bitacura, los cortes de suministro llegan a las 0,03 horas, lo que es equivalente a solo dos minutos en un mes. En cambio, en otros lugares, en regiones, los cortes exceden las 100 horas, que son 6.000 minutos, y lo que es equivalente a estar en un mes, cuatro días sin suministro. Creemos que es relevante acelerar estas transformaciones, empujar rápidamente las transformaciones a la distribución. Tenemos tres pilares en esto. El primero es fin a la desigualdad energética en todos los territorios. La calidad de suministro es muy distinta, muy dispar, dependiendo de dónde tú estás situado. Y esto impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Será una prioridad de nuestro gobierno. El segundo pilar es hacernos cargo lo que nos muestra la deuda que hoy día tienen muchos hogares por el corte de servicios debido a la deuda. Muchos hogares tienen que tomar la decisión entre pagar el servicio básico o comprar alimentos. Creemos que tenemos que acercarnos fuertemente a la vulnerabilidad que viven muchos hogares. Tenemos dos ejes, que es garantizar un mínimo estándar energético para todos los hogares, y además un fuerte pilar solidario, que puede ir complementando lo que hoy existe de la equidad tarifaria, ampliar lo que está hoy día abordando. Vamos a fomentar una política nacional de pobreza y vulnerabilidad energética. Y por último, vamos a habilitar la entrada masiva y acelerada de nuevas tecnologías en las redes de distribución, y es lo usuario. Por ejemplo, como bien decías, la electromovilidad. Tenemos que pasar a un consumidor activo, que sea consumidor y productor. Y también, por último, mejorar la resiliencia de las redes, porque el cambio climático está haciendo cambiar lo que vemos hoy en día en el medio ambiente, de que tenemos eventos muy explorádicos, pero muy fuertes, y necesitamos que la red se recupere rápidamente. Bien, Javiera, muchísimas gracias. Te escuchamos, Julio. Gracias, Solea. Bien, en distribución hay grandes desafíos, por cierto. Tenemos que mejorar la calidad del servicio, avanzar en el cumplimiento de la norma técnica. La red siempre debe seguir mejorando su estándar. Tenemos que tener en cuenta que la distribución es una parte importante del costo total de la electricidad. Y en ese sentido, vemos lo que decía Javiera, que hay diferencias de precios y de calidad. Calidad que se asocian, en cierta medida, a la escala de los distribuidores. Y en ese plano también importa la densidad de la demanda, sobre todo las personas que viven en zonas alejadas de las ciudades, en el mundo rural. Para el problema de precios, lógicamente que se requiere transparencia para tener una red eficiente, trabajar la figura del comercializador, eso va a independizar la venta de la energía de la operación de la red. La competencia, por cierto, en ese caso, mejora los precios sin afectar la seguridad. Y, lógicamente, ya hay avances en esta materia que queremos seguir profundizando. Tal vez una cosa que no se ha mencionado es que hay que tener cuidado con la propiedad de parte de las empresas estatales chinas. Ya se tiene más de la mitad del mercado chileno en distribución. Prometen mejor servicio confiable, no sé, no dicen qué mejor es precio. La Fiscalía Nacional Económica dio el pase, pero deberíamos estar alerta. Ojalá que eso no afecte al mercado. Y los temas de seguridad nacional asociados a esta propiedad creo que no están zanjados. Gracias, Solea. Eso es mi aporte. Interesante punto el que estableces ahí. Lo vamos a debatir más adelante. Marcelo, es tu turno. Sí, muchas gracias. Bueno, quería destacar que acá con este cambio de mirada a la distribución hay que pensar que también podemos tener prosumidores, personas que generan energía eléctrica y ahora estamos transmitiendo 100% renovables y también repartiendo un poco energía eléctrica solar fotovoltaica a los vecinos. Tengo un grado menos de lo que debería ser y, por tanto, también hay que reformar la ley de net milling para una de net milling correctamente y disminuyendo los tiempos de conexión en forma significativa porque hoy día están en torno a ocho meses y eso es inaceptable. Así que realmente estamos viendo esto con temas de urgencia. Pero para poder ver el tema de la distribución, primero que todo, hay un tema que viene por delante, que se va a encarecer la energía eléctrica y hay una deuda que hay que pagar hacia adelante, hacia la empresa de Chubora, donde no se ha recolectado ese financiamiento. Una forma de ir rápidamente a reducir los costos de energía eléctrica es, por ejemplo, el millón de techos solares que tenemos hoy día en el programa de gobierno de la Senadora Proboste y también apuntar a 4 a 6 gigas de energía solar distribuida. También los costos de energía tienen que bajarse a través de estos subsidios de aislación térmica de vivienda con recambio de calefactores y para eso tenemos 200.000 subsidios para aislación térmica que permite descontaminar las ciudades también al mismo tiempo y bajar una de las cuentas más caras que tienen los chilenos, que es de carácter estacional, que tiene que ver con la calefacción. Hoy día 16% de la población de Chile no tiene calefacción en su casa, 11% no tiene agua caliente y por tanto la pobreza energética es parte central del programa de gobierno de Yarnaproboste. Al mismo tiempo, la resiliencia tiene que empezar a invertirse en resiliencia, porque cuando se corta la luz no solamente es reponer el fierro que se cayó o el cable, tiene que ver con que haya actividades económicas que cesan y por tanto es fundamental que al igual que hicimos con el sistema sanitario, donde se pudo traspasar la resiliencia de la tarifa, se pueda hacer esto mismo en energía eléctrica, de manera que como decía Javiera, no haya una mucho mayor cobertura del sistema, calidad del sistema en el sector oriente y en el resto de Chile con muy poca resiliencia al sistema. Hay que ver y planificar el emplazamiento, esta nueva red de distribución y transmisión porque están muy expuestas a lo que son olas de calor. Finalmente hay que empezar a recompar la ley de portabilidad energética que permite una verdadera competencia con respecto a los distintos distribuidores porque hoy día están actuando con poca competencia. Y también finalmente tener una política de recursos energéticos distribuidos que permita apuntar a esta resiliencia en el suministro baja costo energético directamente y permitir que resolvamos algunos de los problemas que tiene hoy día el país que tiene que ver con que tenemos consumos que no son abastecidos porque tenemos que traerlos en largas distancias cuando podríamos estar generando acá directamente en los hogares y trayendo esa revolución energética que se inició en el norte a los hogares de Chile para rebajar sus cuentas eléctricas generando empleo e inversión. Claro, algo que quedó en evidencia además Marcelo durante la pandemia y la dificultad que hubo para el transporte. Ramón, te escuchamos. Recuerda que tienes tres minutos, siempre te pasas el tiempo. Activa el micrófono, sí. Voy a tratar de resumir más entonces. De todas maneras. Son dos preguntas. Uno tiene que ver con el sistema de distribución y otro con las cuentas eléctricas. Respecto a lo primero, se ha dicho latamente aquí y en detalle, ¿verdad? Lo tarde que estamos en la reforma de distribución, eso ha impactado en calidad de servicio, en apertura de las redes, mayor y mejor competencia, tarifa, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, lo que vamos a hacer es cambiar, reformar profundamente la regulación del sistema de distribución de manera de que nos garantecemos mejor calidad, ¿verdad? Un sistema de remuneración adecuado, mayor competencia, libre elección de los usuarios y no hagamos cargo de manera integral del problema que es hoy día la distribución, ¿ya? Esto también implica que tenemos que adosar las inversiones que son necesarias para poder avanzar. Aquí se habló de generación distribuida, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que tener una red que tenga esa infraestructura, porque si no, vamos a poner la carreta de las tres bueyes y no vamos a lograr hacerlo, digamos. Y ahí hay un tema súper, súper importante. Respecto de las cuentas eléctricas, nosotros hemos definido y llegamos al diagnóstico de que las cuentas eléctricas hoy día son una barrera estructural a la equidad energética. Y hoy el 23% de las familias chilenas pagan una cuenta excesiva. Además, el 30% de las familias destina entre 5 y 19% al pago solo de la cuenta eléctrica, cuando países estándar de CD destinan solo el 10, pero cuenta energética, o sea, electricidad, gas y otros energéticos más. Por lo tanto, ahí hay un problema estructural que va contra la equidad porque obviamente que esto perjudica a las familias más vulnerables y no a las familias con más recursos. Junto con ello, tenemos la ley SPEC, o de la estabilidad de las cuentas, que tú bien mencionaste, la ley de servicios básicos, que en 2022 va a pegar fuertemente en las cuentas eléctricas y hay alguna solución, hay que encontrar. Nosotros hemos publicado dos propuestas, ¿verdad?, que apuntan en ese sentido. La primera, un subsidio eléctrico social, en el equivalente a lo que es el actual subsidio de agua potable, ¿verdad?, que beneficiaría en torno a 800.000 familias. Y junto con ello, crear un mecanismo de cofinanciamiento para ir en beneficio o como solución a estas familias vulnerables que están siendo afectadas por la ley de servicios básicos. Nos alegramos y valoramos el hecho de que el Ministerio de Energía haya tomado estas propuestas y el ministro Llobet la semana pasada haya presentado una propuesta de ley para subsidio eléctrico equivalente al agua potable, ¿verdad?, y también un mecanismo. Así que estamos muy contentos en ese sentido y seguro que lo vamos a empujar. Perfecto. La ajusté a tiempo, ¿no? Muchas gracias. Uf, menos mal. ¿Quieres decir algo? No, simplemente que yo creo que lo importante en la ley de distribución es súper claro que hay que aprovechar, ¿verdad?, lo que otras empresas distribuidas están haciendo en el mundo, que es aprovechar la regulación de manera de expandir la infraestructura tomando como base la eficiencia energética y la generación distribuida. Pero para eso avancemos primero en una buena regulación. Bien, Ramón, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente bloque, entonces, les parece, hago la introducción y luego las preguntas para cada uno de ustedes responden también en el mismo orden. A ver, todos sabemos que Chile firma el acuerdo de París, ¿no?, lo hace el año 2015, con lo que se compromete a ser carbono neutral de cara al 2050. Algo de esta fecha se ha ido moviendo, ¿no? En este sentido, el sector de energía, el consumo del transporte, la industria, la minería, los hogares, la generación eléctrica, aportan con cerca del 80% de las emisiones de GDI, por lo que es un sector clave, sin ninguna duda, para enfrentar la crisis climática. Por otra parte, tenemos instrumentos interesantes para lograr la descarbonización. Contamos hoy con el plan de retiro de las centrales a carbón, que ya lo mencionábamos, ¿no?, cuyo objetivo de cierre total es de cara al 2040, una fecha que se ha ido también moviendo. Sin embargo, existen iniciativas y demandas por adelantar aún más esa fecha. El 2040 ya nos parece una fecha extremadamente lejana para hacer carbonos neutral. Además, existe una discusión que ustedes bien conocen sobre el impuesto a las emisiones de carbono y su nueva versión que se aplicará, ¿no?, a partir del 2021 y grabará también, por ejemplo, a calderas industriales de todo tipo y que diversos organismos internacionales coinciden en que debe ser más alto que lo que se ha propuesto. La recomendación del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Así es que queremos discutir estos temas con ustedes. Tenemos un desafío bastante grande porque en este segundo bloque, nuevamente, tengo dos preguntas para cada uno de ustedes. Cada uno va a usar sus tres minutos. Y en la primera, entonces, y vista ya y hecha esta introducción, me gustaría que respondieran a tres preguntas relevantes o que pusieran dentro de su respuesta estos ejes. Lo primero es, ¿qué piensan sobre la opción real y si es posible de adelantar la salida de las centrales de carbono, ¿no?, para descontaminar la matriz. Lo segundo es, ¿cuál es la importancia que su programa le da a estos impuestos de las emisiones de carbono? Si planean algún ajuste o una subida, como lo recomiendan organismos internacionales. Y lo tercero es si ustedes tienen alguna medida, o sus candidatos, por supuesto, específica para el sector transporte. A mí me tocó hacer un viaje muy interesante a los países nórdicos, donde lo que pude apreciar y lo que pude concluir es que, puesto el incentivo correcto, Noruega, por ejemplo, efectivamente, un país, una nación, los ciudadanos, la empresa, el gobierno se moviliza hacia, en este caso, la electromovilidad. Pero el incentivo tiene que estar, porque si no es imposible movilizar a todos los actores. Bienvenida, Javier, entonces, con la respuesta, un desafío grande en tres minutos y ojalá abordando esto. Estaba pensando justo en eso. Voy a intentar hacerlo, porque, bueno, para nosotros los tres ejes que tú mencionas son demasiado relevantes, entonces voy a intentar hacerlo en tres minutos. Como bien sabemos, Gabriel firmó un acuerdo para la salida de las centrales a carbón, para la salida de las centrales a carbón para la descarbonización al 2025. No dicen que estamos locos, pero nosotros somos muy responsables en eso y estamos trabajando con más de 50 profesionales de distintas áreas y de distintos sectores, con distintas experiencias, desde el sector público, el privado y la academia. Nos dicen que estamos locos, pero no lo creemos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para ello. Dicen que meta imposible hacen que la humanidad avance a grandes pasos. Queremos ser responsables y avanzar a hacer un gran esfuerzo por las zonas de sacrificio y por las futuras generaciones. Creemos que existe la capacidad, la institucionalidad, la tecnología y los recursos renovables para hacer esto. Y tenemos tres pilares, tres ejes, que lo espero mencionar muy rápido. Que uno es la generación. Aquí, aumentar la flexibilidad que tienen las energías renovables, aumentando la electrónica de potencia, la inercia sintética y el almacenamiento de esta para poder desplazar su generación. También, la reconversión de las centrales a carbón. Porque necesitamos la inercia que este trae del sistema. Y aquí podemos usar almacenamientos térmicos sustentables. El almacenamiento será otro eje fundamental. La generación es importante para la generación para poder maximizar su utilización y desplazar su inyección en las horas del día. En la transmisión, desplazar las inversiones que se requieren. Y en la generación, es como un mecanismo para acercar la generación hacia el consumo. Otro eje, el tercer eje, es la participación de la demanda. Ya que si puede disminuir su demanda o aumentarla cuando el sistema lo requiere, le entrega flexibilidad, como el mecanismo de carga interrumpida. Y esto lo queremos usar para los grandes consumidores. Otro eje importante será en la transmisión, empujar los cambios de las redes existentes. Porque creemos que esto es mucho más amigable con el medio ambiente y con las comunidades y el entorno. Aquí podemos aumentar el nivel de tensión, el monitoreo y los automatismos. Eso por el lado de la salida de la central a carbón, que es un eje primordial. En el tema de los impuestos, tenemos una reforma a largo plazo muy importante. Y creemos que el impuesto verde tiene que pasar a ser un verdadero impuesto para que cambie los paradigmas de cómo están moviéndose hoy día. Pasar del uso de combustibles a la uso de las tecnologías renovables. Necesitamos reducir el consumo de energías fósiles, que deje de ser un impuesto meramente recaudador. Queremos corregir la distorsión que existe en el sistema eléctrico. Y también aumentar paulatinamente este impuesto para que en el largo plazo, en régimen, llegue al costo social, que es de alrededor de 35 dólares la tonelada de CO2. Ese es nuestro objetivo, es hacer una transición justa y cambiar los paradigmas y el comportamiento de la industria. Si funciona bien, en el largo plazo, no estaríamos recaudando, sino que haciendo el cambio tecnológico que es necesario. En el sistema de transporte tenemos un plan muy desafiante y muy innovador y que creemos que es posible y mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es el sistema de transporte doble cero, cero tarifa y cero emisiones, que contribuyen a la carbono neutralidad. Y donde el principal usuario son las familias más vulnerables. Para poder cerrar por el tiempo, tienen muchos beneficios, tantos beneficios como la descongestión, la descontaminación en emisiones y ruido. Es más eficiente y le da holgura o alivio a las familias más vulnerables. En resumen, queremos fortalecer el sistema de transporte público que mejora la calidad de vida de las familias más vulnerables, que son el principal usuario, pero también de toda la ciudadanía. Y esto es mucho más amigable en las ciudades, con las personas y con el medio ambiente. Perfecto. Muchísimas gracias, Javiera. Julio, si te puedes referir entonces a estos ejes centrales, descarbonización de la matriz, ¿qué piensan respecto de los impuestos? Y finalmente, los incentivos en el mundo del transporte. Gracias, Soledad. Complejo, por cierto. En tres minutos. Bueno, estamos en un proceso de cambio climático que nos encuentra con una población de casi 8 mil millones de habitantes y el clima es harto complejo. Y en algunos momentos han sido muy abruptos. A lo mejor no todos saben que antes de los océanos la temperatura era casi 8 grados menos. El nivel del mar estaba 80 metros por debajo. Y ciudades muy bonitas que hoy día existen hubiesen estado hoy día cientos de metros bajo hielo. Eso, Marcelo, probablemente te interesa saberlo. A lo mejor menos saben que algunos millones de años atrás la temperatura era 7, 8 grados Celsius más que ahora. Entonces, con una geografía totalmente distinta conducida por desplazamiento de placas y esta a su vez por calor radiogénico. O sea, cosas que no tienen hoy día no se notan los cambios tan puntualmente. Además, con efectos planetarios, electromagnéticos de partículas que nos incorporan en muchos de los análisis que se hacen hoy día. La Tierra era una burbuja aislada del resto del universo. De la cual además conocemos el 4% de la materia observada. El clima tampoco es una burbuja. Ha determinado nuestra evolución y existencia siempre delicada. Y en ese periodo también se crearon los fósiles que hoy día tienen fecha de vencimiento. por eso se ratifica también el Acuerdo París compromisos que vamos a respetar y que son diversos según la capacidad de los países. El subsector electricidad no es el 80% de las emisiones. Es el 25% de las emisiones. Tanto por termoeléctrica, carbón, gas natural o biomasa. El sector energía completo representa dos tercios de las emisiones totales. No alcanza el 80%. Y hay un tercio que tiene que ver con otras cosas. O sea, la producción de carne también debería estar en la mira de las emisiones y la producción de alimentos también. Ahora, China y muchos países están bajando sus emisiones, pero no están, no tienen un apresuramiento, encerrarse en chales y ellos podrían en cada mes agregar y lo van a hacer las termoeléctricas que nosotros podríamos sacar de una. Entonces, no tiene mucho sentido hacer una descarbonización acelerada que nos afecte un tercio del suministro que es seguro con inercia y alternativamente, como decía Solea, retorna la generación diésel contaminante. Entonces, si el sistema es robusto, las centrales termoeléctricas podrán salir perfectamente antes del año 2035, pero todavía eso no está a la vista en cuanto a la seguridad. En relación al impuesto, habrá un ajuste gradual hacia un punto intermedio, hacia esos 32 dólares por tonelada de CO2 que ya se indicó para mantener también con cuidado otras actividades industriales que son relevantes en el mundo de la economía actual, como son el acero y el cemento en este contexto económico que se ve muy complejo. No somos Alemania para asumir las recomendaciones del FMI. No queremos ahogar la escasa manufactura que nos queda. Y en cuanto al transporte, bueno, el sector transporte es más relevante que el sector eléctrico en cuanto a emisiones. Las relaciones de energía son bastante interesantes, pero no se nota mucho porque está atomizado y es difícil de intervenir. Pero en concreto nosotros esperamos avanzar en sistemas eléctricos de batería, en transporte público, en taxi, avanzar en Santiago otras redes otras líneas de la red. Taxis, promovemos la bicicleta, scooters, pero no libres por la mitad de la calle. No queremos accidentes. Igualar en otras ciudades los buses de Santiago. Hoy día son aproximadamente 600. Autos privados probablemente bajarán de precio, pero eso no depende de nosotros, depende de los fabricantes. La reducción de IVA que propone la candidatura podría empujar algo la instrucción junto a otros beneficios. En transporte más masivo apoyamos un tren rápido al Paraíso vía aeropuerto extendiendo líneas de metro. En fin, tenemos varias iniciativas estudiar el tren al sur, no sé si estoy escuchando bien. Y queremos hacer un progresivo énfasis en cabotaje marítimo, eso baja emisiones violentamente, con electromovilidad eventualmente en el sentido de este hueste y los buques en el sentido norte-sur. Como el fuera de puerto podríamos tener harto avance en esa materia. Bien, muchas gracias también por tus respuestas, Marcelo, es tu turno. Sí, bueno, quería destacar que mi entecesor no solamente es experto nuclear y promotor de energía nuclear, sino que también parece que es experto en cambio climático y, bueno, deja entrever una cierta duda con respecto a si es que estamos en un ciclo mediado por el ser humano y la antropoceno. Con respecto al tema de cierre termoeléctrica a carbón, fue un acuerdo que nosotros impulsamos junto con el ministro Rebolleo y a Claudio Cepas, a quien saludo hoy día en su cumpleaños. Y también partimos, ¿no es cierto?, esta descarbación con las reformas que impulsamos a partir del año 2014, cuando está el ministro Máximo Pacheco a cargo de la cartera. Quería destacar que en ese contexto se dio un primer impuesto verde que no es meramente recaudador, porque no olvidemos que la contaminación atmosférica no solamente está en el sector termoléctrico, para eso se hizo una norma termoléctrica, pero en el sector agroindustrial el impuesto verde ha reducido 95% la contaminación de material particulado y en un 30% de todos los sectores industriales regulados y por tanto no es meramente recaudador, pero claramente hay que aumentarlo, aumentarlo porque acelerar el cierre termoléctrico no en forma productarista con esta ley de una línea de cerrar el 2025 que firmó Gabriel, cuando no firmó lo que los ambientalistas hacían con respecto a la iniciativa Chao Carbón que era el 2030, porque se había mirado que esa era la fecha en la cual se podía hacer en forma responsable, primero que todo con un aprecio al carbono de largo plazo que nosotros hemos modelado y el FMI estima que eso significa una recaudación de 1% el PIB, por tanto permite tener ingresos cuando estamos en déficit fiscal y también permite una reducción absoluta de emisiones de 17%. Ese cierre acelerado termoléctrica va a permitir ser reemplazado por renovables, pero tenemos que hacerlo en forma para poder reemplazarlo con energía renovable basal. Pensando en el precio total, porque la verdad es que lo que he pasado de una energía renovable ultra barata de día respaldada por diésel es una mala fórmula y lamentablemente a pesar de que esta fórmula la sabíamos hace tiempo no se han hecho los bloques de licitación para energía CSP bombeo de almacenamiento que podría incluso funcionar para bombeo de almacenamiento de centrales existentes. Yo creo que hay que empezar a pensar en baterías de Carnot aire comprimido lo que es hierro aire y tecnologías nuevas que están apareciendo día a día. Hay que dar esa señal en largo plazo. Con respecto a transporte hay que pensar que evidentemente tenemos energía limpia en estos buses eléctricos y está funcionando bien y se han reducido los costos operativos en torno al 70% con respecto a lo que era un bus diésel. Por tanto se paga rápidamente y por eso nuestras medidas son priorizar 100% buses eléctricos en regiones pero no en la forma de trabajando con los operadores locales existentes no poniéndole barreras de entrada para poder competir y también por cierto para reconvertir vehículos eléctricos y por tanto una de las primeras cosas de los 100 días que va a ser la senadora ya en aprobaste como presidenta va a ser justamente hacer un reglamento para permitir la reconversión de vehículos y también subsidiar la reconversión de taxis y colectivos para que tengan que pagar menos impuesto específico porque en la práctica no van a estar pagándolo porque se van a estar contaminando. Súper interesante estamos anotando todo acá para las preguntas más adelante por ahora solo la exposición y la respuesta a las preguntas que se han hecho en estos bloques. Ramón, tu turno el desafío en tres minutos. Gracias, Solea. Respecto del plan de cierre de la planta de carbón por supuesto que creemos estamos convencidos que se puede adelantar la fecha del 2040 que corresponde al acuerdo voluntario que firmó el gobierno con las empresas que tienen hoy día plantada de carbón sin embargo creemos que eso hay que hacerlo de manera tal que el sistema sea lo suficientemente robusto para que la medida sea eficiente y eficaz. Hayan habido de distintos estudios de todos los ámbitos que muestran que es bastante complejo adelantar algo más que eso como por ejemplo plantea la candidatura de Gabriel Boric de hacerlo al año 2025. Un ejemplo concreto en el mes de agosto ¿verdad? Teníamos un problema de sequía tan brutal que si no hubiesen estado la planta de carbón probablemente habríamos estado un problema de seguridad del sistema bastante grave. Entonces hay que acelerarlo todo lo posible de manera responsable sin ninguna duda nuestra meta concreta es que las plantas se cierren de aquí al año 2030. Respecto del impuesto verde es un impuesto que tiene como objetivo y Marcelo así lo mencionó el desincentivo del uso de combustibles fósiles creo que va en la medida correcta pero tiene ciertos problemas el valor la forma en que se aplica y finalmente el cómo se asigna ¿verdad? Es decir el valor es muy bajito aparentemente sería muy muy malo o no correcto el que se esté pagando como un pago side payment pago por el costado y no esté incorporado dentro del costo variable de las propias plantas y además hay un mecanismo subsidio cruzado que parece que no va en la línea correcta ¿qué proponemos en ese sentido? hacer la revisión completa del instrumento del impuesto como tal partiendo con primero el valor y que nuestra propuesta es llevarlo de 5 dólares a 30 dólares en un plazo de 10 años nos parece que eso es muy responsable está pensado y creo que se puede hacer sin embargo hay que ser cuidadosos en cómo se aplica ¿por qué? porque si cambiamos el mecanismo de aplicación y lo incorporamos en el costo variable podría ser causa de aumento en las cuentas eléctricas de los clientes finales me van a decir no, eso no es cierto la verdad es que sí es correcto porque el artículo 134 de la ley eléctrica inciso número 4 establece una cláusula de revisión de precio cuando hay una modificación legal tributaria o sectorial que permite a las empresas pedir la revisión de precio cuando se produce un desequilibrio económico por lo tanto ojo con eso y eso también para las renovables porque al aumentar a incorporar el costo variable el impuesto entre el costo variable y el costo marginal las renovables van a retirar pagando también parte del impuesto y hay que tener cuidado con ese análisis finalmente finalmente respecto al transporte la electromovilidad es la base lo que proponemos hoy día es avanzar fuertemente en transporte público queremos llegar de los casi 1800 buses que se van a lograr con la última licitación el sistema más grande de Latinoamérica entre paréntesis a por lo menos un 70% del año 2035 pero también fomentar el transporte eléctrico privado y para ello se va a implementar una medida que todos los vehículos eléctricos no van a pagar IVA de evitar que se transforme en un costo hoy día el costo de la electromovilidad no es lo relevante es un cambio cultural es infraestructura y ojo que no nuevamente no pongamos la carreta delante de Bueyes tenemos que tener infraestructura para poder avanzar los edificios por ejemplo hoy día no están preparados para que los autos sean eléctricos y es algo que tenemos que tener pendiente y tenemos que analizar eso por ahora Perfecto muchísimas gracias a todos ustedes por aprovechar el tiempo en estas respuestas bien voy a hacer más breve la introducción a la segunda pregunta de este segundo bloque para que ustedes también puedan contestarla y tiene también dos ejes temáticos que nos parecen fundamentales a ver el programa nacional de eficiencia energética existe desde el año 2004 o sea desde el 2004 que estamos hablando entre todos nosotros en el sector de eficiencia energética cómo ser más eficientes en las viviendas cómo ser más eficientes energéticamente etcétera y nos gastamos el tiempo en las discusiones pero la verdad es que se le pone poco foco a acciones concretas en la eficiencia energética que está demostrado puede provocar cambios realmente sustanciales en esto que estamos buscando la descarbonización y por supuesto el futuro de nuestra matriz energética que la queremos más verde que la queremos más eficiente etcétera entonces lo primero que les voy a pedir es que se refieran a ese punto si hay acciones concretas para efectivamente hacer de la eficiencia energética algo no solo discursivo sino algo práctico y lo segundo es que nos hemos gastado también harto tiempo discutiendo acerca del hidrógeno verde entonces queremos ser un país que no solo produce hidrógeno verde para las demandas internas para aquellos sectores difíciles de abatir sino también para exportar este hidrógeno verde ya fue recientemente presentado por el gobierno el programa hidrógeno verde y me encantaría saber si ustedes le ven valor a ese hidrógeno verde y si realmente pareciera un polo de desarrollo energético importante para la política de sus respectivos candidatos Javiera Muchas gracias respecto a la primera pregunta de la eficiencia energética nosotros consideramos que la eficiencia energética es una fuente adicional de energía es la energía más barata y la más amigable y también reduce esto reduce los gastos que tienen los hogares primero en el pilar de la industria queremos usar las herramientas que tiene la ley hoy para robustecer y fortalecer la implementación en eficiencia energética queremos fomentar el recambio tecnológico y tener un buen sistema de monitoreo del consumo de energía ya que 100 empresas consumen el 40% de la energía eléctrica del sistema en temas de edificación uno de los ejes es en las edificaciones existentes en ese tenemos el programa Abriguemos Chile que pretende mejorar el confort térmico de 400.000 viviendas y principalmente en las familias vulnerables también queremos mejorar el estándar de las edificaciones nuevas y fortalecer el conocimiento en energía principalmente en la eficiencia energética incorporando en los programas escolares y también fomentando en los programas técnicos profesionales la energía la eficiencia energética será fundamental para mejorar el confort de las familias para avanzar una transición energética justa y avanzar un buen vivir en temas del hidrógeno esta será una nueva industria estamos empezando una nueva industria en el país y queremos que no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado con el tema del salitre y el cobre queremos tener una nueva relación entre la productividad la sociedad y los recursos naturales queremos fomentar la alianza entre el sector público el privado y la academia y aquí quiero relevar que en la comunidad europea el 62% de la producción de energía viene de empresas donde el estado tiene participación hablamos de países como Francia Austria y Suecia y además sin ir más lejos en Chile tenemos empresas del estado como ENEL italiana que son participación del estado EDF francés Starcraft noruega ENGIE en Francia en las proyecciones del 2050 el 72% es para exportación para exportación para países europeos y Japón el 40% será conectado al sistema con mayores requerimientos tanto en la transmisión como en la generación ya que será el principal consumidor de energía eléctrica creemos en su exportación sin embargo este tiene que ser consciente y en armonía con los territorios y las comunidades trayendo beneficios hacia el país siendo un motor de cambio aportando esta nueva industria a los cambios que necesitamos en educación en salud y en servicios básicos queremos llegar a mejores estándares como los países que vamos a exportar queremos fortalecer la cadena de valor del hidrógeno verde tanto agua arriba y agua abajo fortaleciendo la industria local potenciando el desarrollo de tecnologías por ejemplo en minería y en agricultura queremos potenciar el diálogo y para cerrar queremos un hidrógeno verde sostenible que contribuya al desarrollo del país de todas y todos los chilenos bien gracias Javiera tiempo de julio julio vergara de la candidatura de jose antonio dos preguntas ¿no es cierto? perdona sí una que está relacionada con cómo hacemos eficiente la eficiencia energética y lo segundo que valor le ves al hidrógeno verde no solo para el consumo local sino como exportador claro bueno la eficiencia energética es parte de la de la sostenibilidad y es relevante tenerla en mente antes de tomar las medidas de producción de energía al mediano plazo va a ser una fuente relevante de emisión de reducción de emisiones sin despreciar otras otras tecnologías como la captura y secuestro de carbono en nuestro caso vamos a potenciar la eficiencia energética en la edificación programa de alumbrado público eficiencia energética en escuelas hospitales edificios públicos mejoras térmicas en la construcción materiales orientación solar en fin funciona la envolvente en general ese perro no es mío lo mismo en la industria en particular foco en la minería en el transporte en la lixiviación refinación en fin impulso a los sistemas de gestión de energía las principales empresas apoyo a las pymes en medidas de eficiencia energética y también en el transporte ya vimos algo de eso evitar excesos de velocidad o sea buen control en esa materia buen manejo y mantenimiento curso eventualmente si es necesario también en ruteo de aviones y busques que son temas que están un poco alejados del conocimiento general la eficiencia energética necesita educación profesional en energía de hecho yo ocupo parte de mi tiempo en esa materia en cuanto al hidrógeno verde bueno el el 95% de la energía que usamos en la tierra utiliza hidrógeno utiliza hidrógeno a través de la función nuclear pero la formación de nuestro sistema solar no nos hizo recibir mucho hidrógeno molecular y está asociado a otros materiales y al agua entonces el hidrógeno hay que sacarlo de esos materiales y cada proceso de conversión implica gastos de energía y no hay escape y hoy día el 95% del hidrógeno relativamente barato pero aún mucho más caro que los combustibles alternativos que los combustibles digamos a los cuales van a repasar viene el reformado al metano con vapor y por lo tanto ahí hay grandes desafíos el mundo del hidrógeno requiere tecnología e investigación y desarrollo no basta regular o simplemente la política para tener éxito los europeos llevan décadas buscando la ventana de oportunidad con tecnología propia China también tiene similares condiciones de recursos naturales sobre las cuales estamos nosotros basando nuestro desarrollo y además tiene tiene mano de obra barata o sea bastante imbatible el sector privado debería seguir invirtiendo si aprecia las oportunidades el estado no debería hacer inversiones directas en hidrógeno solamente regular promover investigar coordinar y por ahora nosotros lo vemos inmediatamente relevante en el futuro transporte minero sobre todo en la minería subterránea lógicamente pero también en la minería de superficie cuando esta minería se ve forzada a reducir emisiones de tal manera mantener la minería en una buena posición el transporte de carga terrestre también tiene buen impacto para celdas o motores de combustión y ahí vemos compromiso entre eficiencia y costos de cada sistema de producción los motores son más baratos pero probablemente la eficiencia va a ser mucho menor y mucho más lejos podría estar el transporte marítimo que también representa por lo menos un 20% del transporte total y por ahora el tema relevante es los costos si los costos se acercan lógicamente que se va a celebrar el hidrógeno y si no se acercan probablemente se va a dilatar perfecto gracias Julio Marcelo tu turno con respecto a la eficiencia energética yo creo que primero que todo hay que sumar a la eficiencia energética industrial hay grandes medidas de costo efectividad que se pueden llevar a cabo con respecto a eso y también establecer metas de eficiencia para muchos otros sectores los motores los hogares consumo de agua también metas de eficiencia energética el parque vehicular también pensar que uno de los costos grandes que tiene la gente hoy día y el hecho de que haya 11% de los hogares que no tengan agua caliente en el hogar tiene que ver con el alto costo del gas que hay que por cierto regular y tirar si es que esta colusión de la cual se acusa y también chayas de ahorro que hay un programa que tenemos cambio de chaya que tiene que ver para poder reducir los consumos del hogar en cuanto a esta cuenta que es muy cara que tiene que ver con el agua caliente pero también para desplegar esto es necesario fortalecer el rol de la agencia de su integridad energética y de agencia de su integridad de cambio climático que lamentablemente no ha cambiado necesariamente su foco hasta ahora yo creo que tiene que empezar a ayudar a implementar esto a través de un acceso de lo que es una banca de una banca no es cierto de desarrollo en el caso de Corfo para poder apuntar de que sea parte de estos préstamos a la empresa en particular cuando quieren implementar grandes medidas de eficiencia energética también y por cierto estándares de performance ambiental perdón energético y aislación térmica en cuanto a las edificaciones de todo tipo partiendo por edificios nuevos ¿no es cierto? las viviendas existentes y también reconvertir esta vivienda a aislación térmica porque hoy día dos tercios de los chilenos viven con frío en el invierno y eso causa un problema de contaminación atmosférica muy profundo que solamente tenemos que enfrentar con mucha fuerza y por eso tenemos estos recambios de los factores revestimiento térmico de vivienda que suman ¿no es cierto? empleo e inversión con respecto al tema de hidrógeno verde por cierto sin cambiar un precio a la contaminación sin eliminar las exenciones de los camioneros mineros de la misma aviación con respecto a estos impuestos va a ser difícil con respecto a poder competir y también necesitamos fomento con mayores garantías estos grandes proyectos porque un proyecto de mil de mil giga de mil mega perdón de capacidad de hidrolización para hidrógeno verde requiere una garantía estatal estructura de financiamiento que hoy día lo hemos hecho hace mucho tiempo ya vimos las dificultades que tuvo ser dominador tenemos que aprender de esa experiencia y por eso una empresa nacional de hidrógeno verde puede participar en eso pero como y también ampliar al sector marítimo donde hay mucho trabajo y potencial que podemos hacer nosotros ya no como exportadores sino como perdón no como como utilizarlo solamente para mover nuestra carga sino que también pensar en ser una solución energética para los desafíos de la aviación sector marítimo y por cierto la demanda del hidrógeno verde porque si perdimos la hegemonía con respecto al salitre podemos recuperarla a través del mismo proceso Haber-Bosch que permite transformar este hidrógeno verde en el nitrógeno en amoníaco de cero emisiones netas que solamente podría venir de Chile esto con una evaluación ambiental estratégica y un proceso participativo para resolver los problemas de emplazamiento y consumo de agua que puede traer el hidrógeno verde si es que no se trabaja correctamente y se replican las lógicas del pasado que han causado las crisis que vivimos la idea es aprender ¿no? aprender de lo que nos ha pasado con anterioridad de la experiencia Ramón Galá cerramos contigo rápidamente este segundo bloque Ya siempre el último bien rapidito Te he presionado Ya, mira sí, la verdad pero no importa vamos respecto a la eficiencia energética es clave para lo que es el desafío de la transición energética no voy a entrar en ese detalle porque ya lo hemos discutido detalladamente valga la redundancia ¿qué proponemos? primero hoy día hay una ley de eficiencia energética hay que abocarse a que se cumpla la ley de eficiencia energética fortaleciendo los estándares que están indicados el alcance de la mejor manera posible ¿qué quiero decir con esto? vía reglamentaria extraigamos todo lo que la ley nos permite para lograr los objetivos de eficiencia energética que ya están puestos en la ley creo que es un primer buen avance y hay que hacer que eso funcione las personas probablemente hoy día no han sido capaces o no hemos sido capaces quienes trabajamos en el sector ¿verdad? de transmitirle los beneficios darle las capacitaciones bueno proponemos una campaña educativa ¿verdad? a nivel regional liderada por el Ministerio de Energía que lleve todos los beneficios las explicaciones el conocimiento a las personas para que éstas puedan ser parte de la solución internalicen los beneficios y con eso avancemos de verdad ya a una escala más bien más menor más bien individual se va a crear una plataforma de información de manera que se muestre y se monitoree todo lo avance en eficiencia energética emisiones y también energías renovables de manera tal que tanto privado como público o sea que el aparato de estado particular detrás del estado sepamos qué es lo que se está haciendo porque hoy día la información está diseminada en muchas partes y es muy difícil de sistematizarla y en eso yo creo que hay que avanzar porque en la medida que vamos viendo resultados podemos ir diciendo bueno lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo tan bien finalmente vamos a crear instrumentos financieros para aquellas edificaciones que hoy día ya existen todas las leyes todo parte de casas nuevas edificios nuevos etcétera 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 nosotros proponemos un programa de financiamiento tal para que aquellas edificaciones existentes puedan optar también a mecanismos de apoyo para desarrollar e implementar proyectos de eficiencia energética respecto de el hidrógeno verde nosotros preferimos hablar de combustibles del futuro cerrarnos a un solo tipo de combustible nos parece que no es la manera más adecuada de avanzar en un mundo donde los desafíos son enormes donde la evolución es enorme el dinamismo realmente es gigantesco entonces hablar de un combustible en particular nos parece que está bien hidrógeno verde vamos con todo pero sin embargo creemos que hay que avanzar también en los combustibles del futuro respecto a cuál es el rol del Estado aquí ya se mencionó promover fomentar hacer las regulaciones correctas para la producción almacenamiento tarificación etcétera etcétera para que se genere este mercado y se pueda desarrollar adecuadamente pero no solamente eso también hay que hacer ciertas medidas de fomento que vayan hoy día a corto plazo para ir testeando qué podemos hacer con mecanismos como por ejemplo con combustibles como por ejemplo el hidrógeno verde y específicamente nuestro programa propone que en el caso minero se cree un instrumento de fomento a la hibridización de motores que utilicen una mezcla de combustibles convencionales con hidrógeno verde en principio podría ser otro también de manera tal que si el 60% de la hibridización corresponde a hidrógeno verde el costo asociado a esa hibridización va a ser crédito para el pago del royalty hay un instrumento concreto para fomentar el hidrógeno verde lo mismo que el instrumento concreto que propusimos para la electromovilidad que es eliminar el IVA de los autos eléctricos creo que hay que apuntar en medidas súper específicas cuando quiere uno impulsar mecanismos o iniciativas tecnológicas como las que estamos conversando eso es oleada perfecto Ramón muchas gracias vamos a poner a todos en pantalla acabamos de hacer internamente con el equipo un cambio que no los va a afectar mayormente pero para poder ir generando mayores preguntas hemos ido recogiendo también las impresiones de ustedes las impresiones de quienes están participando y viendo este debate y por lo tanto voy a gestionar preguntas de respuestas más cortas para no utilizar tres minutos y que pasemos por varios temas que han estado quedando en el camino pero voy a partir por el tercer bloque que además ustedes conocen el tercer bloque la idea acá no era pillar a nadie con una pregunta sino muy por el contrario que se pudiese explicitar cuál era cada uno de los contenidos de sus candidatos y en este tercer bloque habíamos hablado de inclusión y reducción de pobreza energética entonces la primera pregunta para todos y siguiendo el mismo orden utilizando la menor cantidad de tiempo posible es la siguiente analicemos qué pasa con la descentralización o centralización quiero decir de nuestro sector energético es limitado aún en Chile a modo de ejemplo la penetración de la generación distribuida en Chile no alcanza el 0,5% comparado con países como Alemania que cuenta con el 7% entonces para ser súper concreto en este punto me encantaría saber si considera su candidato dar un espacio o una promoción a una nueva forma de participación económica en el sector energético algún cambio un nuevo formato que tengan contemplado Javiera muchas gracias por la pregunta me lo podrías repetir por favor para tener claro del foco de la pregunta sí se ha hablado a propósito de la descentralización que se requiere del sector energético dado que tenemos efectivamente un sector energético centralizado considera en este caso el candidato Gabriel Boric un espacio o promoción para nuevas formas de participación económica en el sector energético y si tienen algún tipo de formato contemplado porque hablamos de una participación activa que puede implicar nuevos modelos de negocio no solamente la generación residencial sino también participación económica en la red intentando englobar la pregunta y responder lo que me haces primero decir que la energía nosotros creemos que es un derecho y que tiene que garantizar el Estado y que tenemos que avanzar a una transición energética justa que deje de depender solo de las grandes centrales sino que también avanzar a que el consumidor como hemos hablado sea partícipe de esto esto ayuda con holgura al sistema acercar la generación potenciar la generación distribuida potenciar el netbilling y los pmgd en temas de generación distribuida netbilling queremos lograr la meta de 500 megawatts instalados a fin de los 4 años y esto lo hacemos de una manera responsable mirando mirando cómo se ha desarrollado la curva y sentar los cimientos para una transformación energética queremos dejar de pensar el sistema como está hoy en día y ser creativos para nuevas formas y que este sea transformador y sea mucho más resiliente y acorde con el cambio climático queremos ser pilotos de almacenamiento en los consumidores para poder conocer los patrones y cómo esto opera y funciona para mejorar el servicio y mejorar la independencia en cierto sentido o mejor dicho para mejorar la resiliencia de las redes creemos en el competitismo en la generación fomentaremos la generación comunitaria expandiremos todos los programas existentes además creemos que el Estado tiene que ser partícipe de estas transformaciones asumiendo un riesgo para poder potenciar las transformaciones y que entren nuevas tecnologías al sistema gracias Javiera Julio nuevos actores al mercado ¿qué opinan? la generación distribuida podría saltar del 1% pero eso requiere algunos ajustes técnicos en la red de distribución hay oportunidades y restricciones que son similares a los sistemas eléctricos en red pero las mismas empresas de distribución podrían apoyar a sus clientes y crear comunidades si es que hubiera modelos financieros que los permitan tal vez similares al ESCO pero siempre adoptando medidas de seguridad en las instalaciones para minimizar accidentes caseros ahora la red de distribución es fundamental para la seguridad del servicio eléctrico y probablemente por muchos años más va a seguir siendo así entonces para avanzar en esta participación tenemos que mirar con atención las nuevas tecnologías y en la medida que exista el potencial de generación distribuida crear los espacios para demostrar su impacto eso a través de programas pilotos nosotros vamos a revisar e incentivar su desarrollo siempre cuidando la equivalencia de precios y por cierto eso significa ser más atractivo el mecanismo regulatorio del net meeting marcelo perfecto cortito entonces bueno primero que todo es fundamental tener nuevos actores y la verdad es que mayor competencia y durante las primeras reformas que llevó la presidenta Bachelet en el gobierno pasado hubo una nueva esperanza pero el imperio contraatacó con reglamentos hechos de la medida de los fósiles no subieron los impuestos verdes y tampoco se aumentaron los incentivos a renovables basales y por tanto hay que seguir esta revolución energética con el retorno de la Yeddy apuntando 100% energía renovable pero en este contexto también tenemos que tener una política de recursos energéticos distribuidos no tenemos eso hasta ahora hemos encontrado todas las formas de poder hacerle zancadilla a la energía renovable de autogeneración y con tiempos de conexión larguísimo pero acá se puede acá estoy mostrando cómo estamos inyectando a la red un trámite de 8 meses para algo que es trivial eléctricamente y por tanto la reducción a un mes máximo de la interconexión de sistemas de autogeneración es fundamental para poder apuntar a 6 a 4 gigas de energía solar en techos de energía distribuida pero al mismo tiempo disminuyendo entonces los conflictos que pueden haber y juntando los consumos con la misma generación eso es fundamental creando empleo con el millón de techos solares que estamos pensando que son por sí solo cerca de 1,6 gigas de energía renovable no convencional estamos hablando de arriba de 20 mil empleos creados de alta calidad que pueden dar en lugares que son descentralizados así que por lo tanto yo creo que es fundamental que bajemos las barreras a los nuevos actores ya la energía CSP de Cerro Dominador bajó su costo en la última oferta a casi 30 dólares pero no fuimos capaces de poder generar las condiciones para que llegaran esos nuevos actores y por tanto esos son los cambios estructurales economía de mercado de verdad no subsidios ni socializaciones de problemas de empresas fósiles reconociendo verdadero costo de la contaminación y así tener menores costos de energía y menores impactos ambientales clarísimo Ramón si mira respecto a la generación distribuida yo creo que sin duda hay que avanzar fuertemente todo lo que se pueda con todas las ganas digamos eso sin ninguna duda yo creo que nadie está en contra de eso punto está en que para eso tengo que tener ciertas condiciones de base la primera condición de base es contar con una red eléctrica que me permita hacer generación distribuida de manera tal que tenga la información esa red debe estar digitalizada tiene una serie de componentes técnicos que hay que hacernos cargo que hoy día no existen y que hay que tenerlas para poder implementar esta generación distribuida para que se hagan las mediciones correspondientes ya nos vimos lo que pasó con el tema de los medios inteligentes por ejemplo entonces ojo que ahí tenemos que tener cuidado con cómo habilitamos primero la infraestructura para implementar generación distribuida y segundo la infraestructura al interior de las viviendas que vamos a implementar generación distribuida porque estoy pensando o asumo que estamos nosotros todos pensando en aquellas viviendas que requieren de apoyo para eso no estamos pensando en las viviendas que viven en los barrios en los barrios acomodados de nuestro país queremos apoyar realmente a la gente que necesita y requiere y esto es una solución efectiva yo creo que ese es el segmento del objetivo que nosotros estamos estamos apuntando y en ese contexto hoy día tenemos un problema enorme respecto de que las instalaciones eléctricas interiores no permiten por ejemplo instalar techos solares o sea antes de instalar el techo solar tengo que habilitar o recondicionar la vivienda de manera tal que pueda permitir esta solución tecnológica eso significan recursos ¿verdad? y muchos recursos no estoy hablando de recursos acotados cuando estamos hablando de soluciones que cuestan 2.000 2.500 dólares podemos discutir el valor ¿verdad? pero si son un millón de viviendas como plantea Marcelo son 2.000 millones de dólares ese es mucha mucha plata digamos y yo no estoy considerando aún la reconversión o el acontecimiento de la vivienda interior o por ejemplo lo que tenemos que hacer en generación el sistema de generación para poder implementar sistemas inteligentes y digitalización de la red entonces avancemos sin ninguna duda ¿qué proponemos nosotros en ese sentido? tomar porque esto ya estaba pasando tomar los programas que actualmente existen de acontecimiento de vivienda que se han que se han enfocado justamente en mejorar la aislación térmica en mejorar las condiciones de instalación interior etcétera etcétera y a esas viviendas ir con una solución concreta de manera de complementarla y cerrar el ciclo eso es lo que nosotros estamos proponiendo y creemos que es el camino correcto bien Ramón muchas gracias siguiendo con estas preguntas de respuesta corta vamos al tema de la leña me imagino que hoy día se hucharon todos ustedes que nos ven en la mañana abrieron la llave no tuvieron problemas salió el agua caliente bueno lamentablemente para el 10% 10% de la población en nuestro país eso no es así ya lo mencionaba Marcelo creo en su momento dos tercios del stock de las viviendas no tiene aislamiento térmico y un 22% de los hogares no puede cubrir los gastos básicos dentro de lo cual por supuesto que se incluye la electricidad entonces aparece la leña y de repente mucha gente se ve sorprendida pero por qué utilizan tanta leña bueno porque es la forma de calefaccionarse y aparece acá el gran concepto de la pobreza energética brevemente me gustaría saber qué pretenden hacer con la leña seguir en la línea que nos lleva la ley la legislación donde ya efectivamente está contemplada y ver cómo va decantando este tema o tener una acción más acelerada y más concreta respecto de la regulación gradual de este energético Javiera como bien decías el tema de la leña está en el marco de la pobreza energética y creemos que es fundamental hacerse de cargo de esta y con un pilar fuerte de solidaridad en el tema específico de la leña creemos que las políticas públicas tienen que para que sea efectiva y realmente efectiva tiene que hacerse cargo de la idiosincrasia del país de la familia y del hogar de las personas como bien decías la calefacción en gran parte del país es principalmente con leña desde Rancagua al sur el uso de leña para calefaccionar se va de un 60 hasta un 90% pudiendo llegar quizás al 100% de uso en algunas regiones o en algunas zonas del país en el corto plazo en el corto y en el mediano plazo queremos regular el uso de la leña haciéndonos cargo de la idiosincrasia mejorar su calidad en toda su cadena de valor queremos mejorar el procedimiento y el acopio de la leña ampliando la cobertura que existe hoy en día además tenemos un eje que es la calefacción distrital que usa redes de calor para calefaccionar varias viviendas al mismo tiempo esto queremos partirlo con pilotos de pequeña escala que calefaccionen o abriguen varias edificaciones al mismo tiempo esto trae muchos beneficios he usado ampliamente en otros países por más de 40 años esto trae beneficios como el ahorro y la reducción de las emisiones locales y también es mucho más eficiente a que cada familia esté calefaccionando con su propia estufaleña en su mismo hogar sino que esto es centralizado finalmente queremos reducir paulatinamente su uso pero de una manera responsable acorde con el territorio y que la idiosincrasia del país claro para no cargar el peso el peso de la prueba como se dice en la ciudadanía y la población sino que ayudarlos a salir de este sistema energético Julio muy breve también luego Marcelo y Ramón bueno voy a hacerlo hiper breve bueno la leña es el tercer combustible más usado en Chile y está arraigado en los hogares en los hospitales en las pymes centro sur como decía Javiera pero tenemos el problema de la mala combustión y eso afecta la salud de las personas sobre todo en ciudades con mala ventilación entonces lo que nosotros planteamos es continuar con el recambio de calefactores cocinas yendo a distintas vetas electricidad gas pellets pero esto tiene que ver con la zona geográfica y ahí buscamos facilitar la adopción y como decía el tema de salud es lo principal más que la más que la misma energía eficiencia energética por cierto que va como con el camino con el camino paralelo pero de esa manera entonces lo que podemos hacer es es garantizar los servicios energéticos a a este sector que que no accede al mismo beneficio de un del otro porcentaje de la población en alimentación en fin en aparatos eléctricos y en y en clima perfecto gracias julio marcelo brevemente también si primero quería antes comentar el tema de la autogeneración solar meter 1,5 kilos de una casa no creo que tenga un problema si tenemos una red que no puede aguantar eso entonces tampoco podría tener una lavadora esto tiene que ver con la bidireccionalidad de los temas entonces en el fondo estamos hablando de algo que es completamente razonable y se piensa que por lo menos 16% 20% de los hogares pueden tener autogeneración sin tener ningún problema de los costos y al contrario hoy día se está pagando la mitad de lo que es la remuneración y por tanto estos techos solares con calefacción eléctrica son una opción bastante buena en la zona central en particular de la quinta sexta IRM perfectamente es la forma más barata de calefaccionar pero con respecto al tema de la leña hay que hablar regularlo pero sin voluntarismo yo creo que acá hay que darse cuenta que las mujeres son las fundamentalmente afectadas por la contaminación intrahomicidaria del uso de la leña tienen tasa de mortalidad mucho mayor de acuerdo a un estudio que sobre Luisa y Fuentes hace un par de años y por tanto tienen que pagar IVA tienen que tener transabilidad de origen y no podemos hacernos los lesos porque la verdad es que hay deforestación por el mal uso de leña los programas de recambio de calefactores y revestimiento térmico de vivienda que hoy día continúan que llegan en torno a 10.000 subsidios al año tienen que llegar en torno a 50.000 para que sigamos profundizando estas medidas porque hay lugares que simplemente no estamos reduciendo a donde hemos aplicado estos recambios en Temuco en Coyhai que la reducción de contaminación ha sido en torno a 50-40% a ser vivo entonces mucha gente dice que los planes no sirven es que nunca han sido financiados al tiempo que corresponde 50.000 subsidios al año 75.000 empleos por año por estos subsidios y eso va a lugares más recónditos Linares lo cierto Alerse Puerto Vara La Unión tenemos que empezar a ver que este es un problema existencial de salud pública y por eso estas medidas que logramos rebajaron la enfermedad respiratoria de urgencia de niños de 0 a 4 años en Chile 30% es un gran hito no reconocido de las políticas de descontaminación Bien, muchas gracias Ramón Sí, primero decir que el tema de la leña es un problema extremadamente cultural y social yo creo que eso es el punto de partida y por lo tanto la solución no puede venir desde Santiago la solución tiene que ser súper ad hoc súper local ni siquiera regional es casi local y por lo tanto lo que proponemos en ese sentido es aprender de la experiencia de los expedidores no pongamos una solución hoy día desde el nivel central a cada una de estas localidades sin conocer la realidad cultural social que viven estas familias y también de cómo pueden proveerse o se autoproveen o hacen su propio autoconsumo respecto de este energético entonces hoy día hay en discusión una ley de biomásico combustible que hay que implementarla aceleremosla pero una vez una vez aprobada la ley vía reglamentaria hagamos la bajada regional con participación regional de manera que los reglamentos sean capaces de internalizar esta realidad cultural y social porque si no vamos a seguir dándonos vuelta y la solución nunca va a llegar y siempre vamos a estar llegando tarde bien tenemos un desafío enorme nos quedan muy pocos minutos y tenemos que abordar dos temas que son absolutamente centrales encontré un artículo me lo enviaron alguien que participó en el debate anterior en la transmisión anterior del The Times que dice básicamente aplaude lo que Chile ha hecho en materia de descarbonización pero dice en Reino Unido también lo necesitamos pero vamos a pasar por la energía nuclear y me encantaría saber y abordar este tema de award si pueden estar todos los representantes de los candidatos en pantalla lo que yo entiendo es que la candidatura de José Antonio Kass optaría por esta energía nuclear o es lo que ha dicho el resto de los candidatos optaría también por la energía nuclear si quieren me levantan la mano no Marcelo no en el caso de usted aprovecho a clarificar tal vez Soledad si a ver nosotros estamos abiertos a todas las opciones energéticas en ese sentido la energía nuclear es una más la captura y secuestro de carbono también es importante y la están adoptando los países en el mundo pero por cierto cualquier inicio en esa actividad distinto para los países que ya la tienen representa una escala de tiempo que no está en el marco de un periodo de gobierno exacto no podría hacerse antes del 2030 algunos plantean que eso es efectivo ustedes tampoco sostienen eso no ok otra segunda pregunta muy importante creen en el cambio climático si no absolutamente Ramón absolutamente Julio quedaron dudas el cambio climático creen o no en el cambio climático el cambio climático es más serio lo que se lo que se muestra Soledad ya y hay muchas variables que no están incorporadas hoy día en los modelos eso es lo que intenté explicar hace un rato atrás perfecto entonces es es un tema serio ok un tema serio entonces que debe ser abordado y me ha quedado clara también la posición de cada uno de ustedes vamos al tercer tema con el cual cerramos y aquí si les doy un minuto para que cada uno de ustedes cierre o se pronuncie al respecto cuál es la importancia del gas natural en la distribución que creemos también que es un tema que está muy en boga además a propósito del informe que se ha entregado ustedes hagan la referencia que ustedes quieran estableciendo el punto respecto del gas natural que también nos parece sumamente relevante y con eso cerramos Javier muchas gracias solo una pregunta esta sería la última intervención que podemos tener si es la última si es que a modo de conclusión solo quedan unos segundos ya bueno el gas natural para nosotros creemos que va a ser posiblemente va a tener un rol mucho más activo en la descarbonización va a ser mucho más necesario sin embargo queremos disminuir la dependencia de los combustibles externos ya vemos lo que está pasando en Europa y en Asia con la quiebra de muchos comercializadores queremos reducir la exposición y la volatilidad al mercado internacional hay un informe muy reciente de la Comisión Europea que dice que la transición energética limpia es el mejor segura contra los chocs de precios por eso tenemos que avanzar rápidamente en la transición energética hay una matriz cero emisiones en el sector industrial queremos hacer el recambio tecnológico para pasar de diésel a la transición un combustible mucho más limpio que el gas también como prioridad tendremos hacernos cargo del informe de la Fiscalía Nacional Económica para mejorar la competencia porque esto tiene beneficios directos en los hogares porque podría disminuir significativamente los precios y me gustaría cerrar con tres cosas que espero poder hacerlo primero hay algo que se ha dejado muy de lado en todos los debates que es la participación de la mujer nosotros creemos que esta recuperación económica verde tiene que ser con nosotros y las mujeres tienen que ser insertadas con mayor velocidad en el sector energético la cultura de nuestra sociedad nos está limitando nuestro potencial y aquí queremos que todos tienen que jugar un rol y poder reducir estos sesgos de género la industria y también los medios de comunicación pueden contribuir en ello el segundo punto que me gustaría hacer es que creemos que todos los cambios se tienen que acelerar sin embargo estos tienen que ser hechos de forma gradual con una visión de largo plazo y haciéndose cargo de la crisis climática queremos hacer una buena siembra para que las raíces crezcan con fuerza y así tengamos un árbol que nos proteja y nos cubre y abrigue a todos y por último los quiero dejar invitados a todas y a todos a participar a ser partícipes de esta transformación participar en nuestras mesas de trabajo y en las iniciativas que estamos levantando visiten pueden visitar la página Boric participa y poder saber más de las mesas de trabajo que estamos levantando muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a todos y a todos gracias Javiera Julio bien en cuanto a gas es vital en particular para la generación eléctrica segura hoy día está caro no se va a agotar tan rápido como el petróleo porque partió más tarde y hay una producción inorgánica natural permanente da flexibilidad mientras no tengamos este almacenamiento relevante ahora si pensamos en una descarbonización profunda que hay que tener cuidado con eso implicaría en rigor apagar todas las centrales a gas y eso es delicado porque el gas emite dos gases de efecto invernadero a falta de uno y además se llevaría un quinto al suministro en este campo eventualmente parte puede ser reemplazado pero a nivel muy local con biogas pero lógicamente que no tiene mucho sentido producir basura para producir biogas muchas gracias nuevamente a la organización dado que no vamos a hablar más reitero la necesidad de una viabilidad económica futura y para eso sistemas energéticos y eléctricos flexibles seguro y confiable para el bienestar de los chilenos muchas gracias muchas gracias marcelo si quiero saludar primero que todo a escenario energético 2030 que fue determinante el año 2013 en poder establecer un diálogo en donde se permitieron comparar matrices que eran distintas teníamos un verdadero binominal energético estamos apuntando a la carbonización e hidroicén y cambiamos por eso y fue precisamente la matriz de Sara Larraín la que más encima se quedó corta con la revolución energética que se inició así que quienes estaban de acuerdo y que había que confiar con respecto a los costos de energía eran las personas que estaban preocupadas por el medio ambiente un saludo especial a Ani Dufey Nicolás Borregar Analia Rojas Beatriz Meya grandes mujeres que son parte de bueno Analia se fue a acera así que por lo tanto dejó de ser la coordinadora de este IU energético junto con un gran grupo de mujeres y hombres que están contribuyendo a esto pero finalmente gas natural no puede ser enemigo de las renovables y el tema de la inflexibilidad del gas natural yo creo que es un problema que tenemos que mirar porque en la práctica malos contratos no se pueden socializar no se puede ser socialista con los problemas y capitalista con las ganancias al mismo tiempo con altos costos de gas natural en el sur eso no se puede perdonar de que mientras el sur se sofoca se regala el gas en el norte bloqueando las renovables eso no puede ser muchas gracias por la invitación gracias a ti Marcelo por participar Ramón gracias respecto del rol del gas natural no hay ninguna duda creo que hay coincidencia en los próximos 10 años y quizás más va a seguir siendo el complemento de las energías renovables y las transiciones energéticas no voy a entrar en ese detalle porque tenemos coincidencia y por eso me llama la atención el proyecto de ley que hoy día plantea cerrar todo el 2030 todas las las termoeléctricas creo que es muy muy complejo respecto del gas residencial el gas que consumimos todas las familias chilenas nosotros vamos a preocuparnos porque la regulación sea la más adecuada la más fuerte para que no se generen comportamientos no deseados en el mercado y que se cumplan con una mayor competencia o que apuntan a una mayor competencia y con eso se bajen los precios finalmente agradecer el equipo programático que ha trabajado con hombres y mujeres 50-50 en el equipo de Sebastián Sichel del cual yo soy un simple representante del que me siento muy orgulloso de pertenecer y decirles que queremos hacer que este Chile sea mejor y energía es un tremendo motor para ello saludarlo a todos agradecer a el Ministerio Energético a ti Soledad por la moderación y cerrar diciendo que con energía se puede se puede con energía y todos ustedes han participado con energía yo de verdad les quiero agradecer la posibilidad que nos dieron además de repetir esto y reiterarlo en esta ocasión de día viernes porque tuvimos problemas técnicos así que de verdad muchas gracias por su tiempo pero más gracias hay que darles a todos aquellos que estuvieron pendientes de esta conversación que se conectaron con nosotros gracias también a escenarios energéticos 2030 ya está dicho han sido un gran aporte a la discusión nacional así que la instancia Javiera, Julio, Marcelo, Ramón muchas gracias por su tiempo espero que les vaya muy bien a cada uno de ustedes en lo que resta esta campaña tan intensa y esta discusión tan intensa donde la energía la quisimos en esta vez en esta ocasión quiero decir poner en el centro un abrazo grande para cada uno de ustedes feliz fin de semana y también para todos aquellos que nos estuvieron viendo y que comentaron con el hashtag energía presidencial que estén muy bien buen día chao gracias chau